La gratitud se vuelve oración, cuando miras al cielo y te das cuenta que todo es un regalo de la misericordia de Dios. Gracias Padre Cristian por acompañarnos y guiarnos espiritualmente durante todo este tiempo. Dios lo acompañe en su nueva misión. En este 2022 espera más y mejor contenido en el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales. El Padre Jaime Alberto Pérez Villegas, sacerdote de la Arquidiócesis de Manizales, biblista del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, conferencista internacional, predicador de la renovación católica carismática de habla hispana, será quien junto con diferentes sacerdotes de la Arquidiócesis, nos mostrarán el camino para fortalecer el alma y caminar en este 2022 de la mano de Dios. Canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales, suscríbete. Hoy domingo, día del Señor, qué maravilla escuchar su palabra dominical. Después de leer el pasaje del profeta Isaías, Jesús comenzó a decir en la sinagoga de Nazaret, este pasaje de la escritura se ha cumplido al escucharlo hoy ustedes. Y todos le manifestaban su aprobación y estaban llenos de admiración por el lenguaje de misericordia que empleaba. Y comentaban, ¿no es este el hijo de José? Él respondió, sin duda me aplicarán aquel dicho, médico, cúrate a ti mismo, y me dirán, haz también aquí en tu patria todo lo que hemos oído decir que hiciste en Cafarnaún. Y añadió, yo les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que en tiempo de Elías, cuando dejó de llover por tres años y medio, y hubo un hambre grande en todo el país, había muchas viudas en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a socorrer, sino a aquella viuda que vivía en Zarepta, en el territorio de Sidón. Y también, en tiempo del profeta Eliseo, había muchos deprosos en Israel, y ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, que era de Siria. Al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de rabia, se pusieron de pie y sacaron a Jesús y lo llevaron hasta un barranco en la montaña donde está construida la población con intención de despeñarlo. Pero Él se abrió paso entre ellos y se alejó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Palabra dominical, palabra de universalidad. Jesús ha admirado a su pueblo. Cafarnaúm, Nazaret, están admirados. Y prácticamente lo aplauden y lo rodean. Pero cuando Él voltea una página y muestra cómo el mensaje de Dios no es sólo para el pueblo de Israel, sino también para los otros pueblos, ellos se sienten ofendidos y quieren despeñarlo. Esto hiere nuestro corazón, a veces egoísta, a veces tan encerrado. Por eso la Iglesia es universal. Por eso la Iglesia extiende sus brazos. Si ustedes se fijan bien en el Vaticano, aquella columnata simula precisamente los brazos de Dios, los brazos de Jesús que acogen toda la humanidad. Y allí entran creyentes y no creyentes, entran santos y pecadores, entran grandes y entran pequeños. Podemos, podemos entrar todos. Porque Dios a todos nos llama para que seamos santos. Por eso hoy oremos al Señor, para que su Evangelio se siga extendiendo por todas partes. Y así no tengamos miedo, ni de lo que puede pasar en Ucrania, ni de lo que puede pasar en las masacres colombianas, porque si recibimos la Palabra de Dios, podemos ir llegando a su paz, a su amor y a su misericordia. Nos ilumine el Señor siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.